Había diez en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había siete en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó ¡Den vuelta! Había cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había tres en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeño dijo Había uno en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeño dijo ¡Al fin solo! Había uno en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!